Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tendremos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. Tengo derecho a nacer y en un país a crecer, tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tendremos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. Cuando me enferme a ver a un doctor y a una familia que me dé amor, tengo derecho a seguridad y que nadie me vaya a pegar. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tendremos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. Soy muy pequeñita para trabajar, estar en la calle en vez de estudiar, es muy peligroso y se puede evitar que algo malo me vaya a pasar. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tendremos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. 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 Y te los voy a decir.